Y fui llevado en una fortaleza, a un descomunal y muy alto como monte. Y desde allí me mostró la gigantesca ciudad santa de Jerusalén, que descenderá del cielo, del carruaje de Dios, deslumbrará con el resplandor del carruaje de Dios. Y su reflejo era semejante a una joya como el cristal. Esta ciudad tiene un muro enorme y es muy alto, con doce puertas. Y las puertas son doce ángeles. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al poniente, tres puertas. Y en el muro de la ciudad había doce columnas. La ciudad tiene la forma de un cubo. Pues su largo es tanto como su ancho. Y cuando el varón midió la ciudad con la caña, fue doce mil estadios. Su largo y su alto y su ancho son iguales. Levanten sus ojos a lo alto y miren al que creó todas las cosas, al que llama a las estrellas por sus nombres. El Señor se ve terrible ante la enorme congregación de sus santos. Verán señales en el cielo y en la tierra. Habrá gran confusión en las gentes a causa de lo que verán venir a la redondez de la tierra, porque unas esferas estarán balanceando. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas y miren, porque su juicio está cerca. El Señor vendrá con todo su poder y los dominará con la fuerza de su brazo. La recompensa viene con él y el pago delante de su rostro. Como pastor cuidará su rebaño. En su brazo cargará a los corderos y en su seno los llevará. ¿Quién me dio las aguas con su puño y decoró los cielos con su palmo y con tres dedos arrimó el polvo de la tierra y pesó los montes y los cerros con báscula? Confundidos, humillados y ridiculizados, acabarán todos los que fabricaron imágenes de ídolos y los pusieron en culto. Miren al cielo y me verán. Y sálvense todos los habitantes de la tierra, porque sólo yo soy Dios y no hay nadie más. No, no es como esas estatuas aquel Señor, pues Él es el autor de todo lo creado. No teman, porque ya no hay nada oculto que no haya sido ya enseñado, ni hay nada escondido que no deba ya de saberse. El hombre justo y recto habitará en las alturas. Fortalezas como rocas serán su lugar de acogimiento. Allí se le dará su pan y su agua. Tus ojos verán al rey en la hermosura de su reino, y entonces verán la tierra desde lejos. Y en aquel día, el hombre mirará a su creador, y sus ojos contemplarán el santo de Israel. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos, cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo, y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Bendito los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo, para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído. ¡Gracias!